¡Hola, hola! Pues para el momento en el que estoy haciendo este video, Waves acaba de lanzar este nuevo plugin, el Curves Equator, que va dentro de la serie Curves Series. Y va a ser una serie de plugins que van a estar lanzando próximamente, creo que el siguiente año, 2025. Pero vamos a explorar un poquito de qué es lo que hace el Curves Equator, que te confieso, he estado jugando con él. No es como que están haciendo algo completamente diferente, porque en mi punto de vista creo que hay algunos plugins que también lo hacen, sin embargo, pues es su manera de afrontar este tipo de problemáticas, sobre todo para la parte de ecualización, que comúnmente tenemos en las producciones, mezclas o masters. Entonces me voy a ir aquí a este recuadrito, donde podemos ver el manual. Y vamos a ver exactamente qué es lo que nos dice Waves, que hace el Curves Equator. Y siempre bien importante, el manual, eso te lo recomiendo a ti y a todos, pues nos va a decir muchas cosas de cómo funciona el plugin, de cómo podemos sacarle el mejor provecho, pues es prácticamente lo que hago. Y obviamente también a veces te encuentras con algunas joyitas por ahí escondidas que quizá no sabías qué hacían. Entonces vamos a ver exactamente qué es lo que hace. Dice el Curves Equator automáticamente atenúa las resonancias y de alguna forma le da un sonido más balanceado y estable a esas frecuencias que a veces se pueden llegar a acumular. Abre el espacio en una pista y le da la claridad necesaria a cualquier instrumento o a la voz para que se pueda percibir correctamente. Hay dos maneras de utilizar el Equator, ya sea crear un umbral en la curva que determina qué es lo que va a ser procesado y qué no, eso obviamente ahorita lo vamos a ver en acción, o también el controlar cómo esos sonidos van a ser procesados. El Equator también puede construir una curva basada en la señal, en una señal de entrada, el sidechain. Y esto ayuda a resolver las resonancias o frecuencias conflictivas y puede hacerle espacio al audio importante para que así entonces pueda crear más espacio en la mezcla. Hay dos maneras para crear esta curva, ya sea la forma adaptiva, que es el modo default, que eso te digo, creo que te va a quedar más claro cuando lo pongamos en acción, o el modo de captura, donde puedes capturar una porción de la canción de alguna fuente en específico y eso entonces te da como un cierto molde o un punto de partida. Entonces, en términos generales, ¿qué es lo que hace el Curves Equator? Es prácticamente un supresor de resonancias. Y puede trabajar ya sea en modo espectro completo o ya sea puede trabajar también en formato multibandas. Entonces, vamos a ponerlo en acción, lo vamos a poner en acción en tres, cuatro diferentes fuentes. Tengo por aquí este cover del famoso tema de Iron Maiden de Trooper. Creo que estos multitracks, si mal no recuerdo, creo que los dieron en Produce Like a Pro. Está bastante cool. Y probablemente hasta se te haga raro, Héctor, como que mezclando medio metal rock. Pero está cool. Y creo que este tipo de géneros pues también se prestan mucho para estas fuentes que a veces tienen a ser como muy estridentes o muy resonantes, ya sea en la voz, en las guitarras, en el bass o en la mezcla en general. Voy a ponerme mis audífonos para entonces poder así pues entender qué es lo que hace el plugin y cómo sacarle el mejor provecho. Ok, pues vamos a ponernos en esta sección, que es el hook. Luego que vamos a escuchar guitarras. Un poquito antes está el solo. Y posterior a eso, entonces vamos a escuchar la voz. Vamos a pasar a la voz para que escuches un pedacito. Vamos a escuchar la voz para que escuches un pedacito. Nice, ¿no? Es bastante rocker para que empieces tu día con mucha energía. Bien, entonces vamos primero a audicionarlo en esta guitarra, que es la guitarra del solo. Tengo por aquí algo de procesamiento, un Pro Q3, Renaissance, CLA Epic y luego el Curves Equator, ¿no? Vamos a ponerlo tal cual en ajustes de fábrica. Vamos a ponerle aquí Full Reset, ¿ok? Y quiero navegar un poquito a través de la interfaz gráfica, nada más para que entiendas realmente cómo es que, o qué es lo que tenemos enfrente y cómo podemos trabajar. Por default realmente aparece el plugin así, ¿no? Que eso es como que su formato más básico. Después, si queremos acceder a controles más avanzados, simplemente presionamos este botón y ahorita te explico exactamente qué es lo que hace. Entonces, no sé si ya estás familiarizado, por ejemplo, con un plugin de Waves como el Clarity, en donde tienen esta esfera, ¿no? Y entre tú más mueves el cursor, pues puedes como, ya sea, pues manipular en sí como la cantidad de procesamiento que vaya a actuar, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras. Por ejemplo, vamos a poner esta guitarra aislada. No, entonces suena bastante cool, tiene muy buena presencia, pero a su vez también con la misma guitarra hay algunas resonancias por ahí que pudiesen llegar a molestar un poco, ¿no? Sobre todo pensando un poco más adelante, si alguien llegaría a escuchar en auriculares más pequeños que tienden a ser como más agresivos en ese rango de frecuencias, pues ahí es donde el Curves Equator nos puede ayudar a suavizar un poco eso, ¿no? Lo que vemos aquí a la hora de presionar Play es el analizador de espectro, ¿no? Estamos viendo el comportamiento de las diferentes frecuencias de esta fuente y luego, si quiero, entonces empezar a reducir esas resonancias, entonces muevo el cursor hacia abajo, ¿no? Obviamente ahí lo estoy exagerando demasiado, ¿no? Vamos a ponernos... Aquí podemos ver la cantidad de decibeles de reducción, entonces pues si estamos reduciendo como 15 decibeles en resonancias, Por aquí tenemos este triangulito que es el delta, ¿no? Que es la diferencia de realmente lo que se está removiendo. Pero vamos a ponerlo en algo como más utilizable, ¿no? Yo he encontrado con que no necesitas ser, obviamente, lo que necesites, pero creo que como que un punto medio realmente al utilizar este superstore de resonancias es algo que te puede ayudar mucho. Ya si estás encontrando que tienes que reducir demasiado algo por el estilo, probablemente ya es un tema de que no está bien grabado, de que la fuente pues no está bien, y al final pues lo que sea necesario para lograr lo mejor posible, ¿no? Pero vamos a partir de una buena fuente, de una buena grabación, yo creo que más o menos un punto medio. Y luego lo cool de esto es que tienes diferentes opciones para aplicar nodos, ¿no? Entonces dependiendo de algún rango de frecuencias o alguna frecuencia en específico, puedes activar un nodo y entonces reducir un poco más. Vamos a decir que quiero eso y quiero un poquito otro nodo un poco más arriba. Vamos a escuchar ahora sin la supresión de resonancias. Ahora, si lo vemos tal cual como está enfrente, pues estamos actuando a través de todo el espectro de frecuencias que cubre esta fuente, pero estamos como todavía acentuando un poco más el procesamiento en estos nodos específicos, ¿no? Y tienes obviamente más opciones para aplicar más nodos. Tienes también diferentes opciones para la forma de la curva. Tienes este modo pink, warm y flat. Pero claro, tengo que subir un poquito este deslizador o deslizar un poco. Y esto obviamente va a cambiar también el comportamiento en sí. Tienes este otro potenciómetro que se llama tilt, que es como su nombre lo dice, ¿no? Puedes hacer como... Se me olvidó el nombre en español. Pero puedes ya sea manipular la curva que sea como de la misma manera, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y obviamente con esto ya decides hoy, ¿sabes qué? Bajo esa supresión de resonancias, estos nodos que apliqué aquí, se me hace bien o quizá y quiero aligerarlo un poquito más, ¿no? Ok, ahora vamos a decir... Híjole, no quiero que actúe sobre todo el espectro de frecuencias, ¿no? Solamente quiero que actúe bajo, pues, un rango específico. O sea, aquí es donde ya vienen en función los controles avanzados. Y si te das cuenta, a la hora de activar los controles avanzados, también se activa este botón aquí que se llama crossover, que ya se lo podemos activar con los controles avanzados o simplemente presionamos aquí, ¿no? Y esto entonces nos va a dejar definir como este procesamiento multibandas en donde podemos definir el filtro de cruzado, ¿no? A partir de qué frecuencia creemos que actúe. Y también podemos entonces ya sea acentuar o aligerar la supresión de resonancias. Entonces vamos a decir que no quiero que actúe sobre las frecuencias graves, frecuencias medias graves. Simplemente muevo el deslizador. Cabe mencionar que esta función del shape actúa independientemente de que tengas la función del crossover activada. Funciona a través de toda la curva. No puedes como solamente focalizarla a un rango de frecuencias. Una función extra que quizá me gustaría que incluyeran, quizá en un update, es que puedas aislar los diferentes nodos, ¿no? Y escuchar el delta realmente de cada uno de los diferentes nodos. Ya tenemos un poquito más control sobre cómo reacciona la supresión de resonancias a través del espectro de frecuencias. Pero ahora sí, ya sí queremos irnos así como a un tema súper minucioso. Entonces es donde activamos los controles avanzados. Tenemos la sensibilidad. Y lo cool es que si pones el cursor arriba de cualquiera de estos parámetros, te vas a dar cuenta que aquí arriba viene también una explicación de exactamente qué es lo que hace. Por ejemplo, sensitivity dice una sensibilidad baja, le da una reducción un poquito más suave y gentil, mientras que una sensibilidad alta causa una reducción más agresiva y como más, pues sí, más agresiva al final de cuentas. Puedes definir también el tiempo de ataque y recuperación de cómo es que actúa, ¿no? Una vez que la señal pasa el umbral, qué tan rápido actúa. Entonces vamos a bajar un poquito. Ahora, si yo pongo el release súper lento, te vas a dar cuenta cómo se queda abajo la supresión, ¿no? Que es esto que vemos aquí. La precisión hace algo bastante cool, que controla como la precisión y la selectividad de esas resonancias. Te vas a dar cuenta también visualmente cómo cambia y en vez de ser una curva como más general, reduce las resonancias mucho más específicas. Y luego, después tenemos por acá en el lado derecho el tilt frequency que es a partir de qué frecuencia queremos que actúe el tilt que todavía no me acuerdo cuál es el nombre déjamelo aquí en la sección de comentarios como si se tilt en español tenemos la suavización de la curva ok esto es importante te digo porque apenas yo también estoy conociendo el plugin fíjate y es importante porque no lo ponen aquí en texto el smoothing the curve es solamente después del aprendizaje inteligente que eso lo vamos a ver más adelante y eso entonces lo que hace es que como aligera un poquito el procesamiento y puede minimizar también estos cambios como abruptos o agresivos tiene un limitador integrado también que permite exceder los 0 dBs y también evita el clipping la distorsión y tiene un auto make up no que dinámicamente ajusta la ganancia de salida para mantener esta percepción de volumen no porque naturalmente como es ecualización pues estás está haciendo una supresión de resonancias y por lo mismo pues hay una reducción de volumen esto lo compensa automáticamente lo cool es que tú lo puedes activar o desactivar y después tienes diferentes funciones puedes ya sea trabajarlo en modo estéreo puedes dividirlo ya sea señal derecha y señal izquierda para que actúe independientemente quizá para un modo de por ejemplo mezcla mixbos pues puede funcionar y puedes también trabajarlo en midside vamos a escucharlo en contexto con todo ¡Gracias! 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 pues te digo tienes tienes que tienes que trabajarlo y tienes que hacerlo para mi gusto sutilmente porque si lo sobreutilizas entonces si llega como a quitarle mucha de esa presencia puede llegar a sonar como muy afectado el sonido. Ahora vamos a otra fuente, obviamente ya partiendo de esta idea de que ya conocemos un poquito más lo que hacen los diferentes parámetros. Por ejemplo, tengo la aplicación en esta voz, ¿no? Aquí tenía la primera opción que es trabajando solamente con EQ. Y luego tengo aquí el Curves Equator, ¿no? Pero si te das cuenta, todavía como que hay ciertas partes de plosivos, etcétera, que como que salen a relucir. Ahí sí yo vi la necesidad de tener que agregar un EQ, sobre todo nada más un filtro de paso alto para que no me brincaran eso. Una de las cosas que me gusta mucho de esto es que al final se va adaptando en tiempo real, dependiendo de cómo se vayan moviendo las frecuencias. Y creo que eso lo hace bastante útil porque no es solamente un rango de frecuencia en específico, que a veces es la forma en la que trabajamos la EQ, aunque sea dinámicamente, sino que se va moviendo también conforme se va moviendo el registro del cantante. Otra función aquí que tenemos es el Mix, obviamente. Puedes definir si lo quieres al 100% y aquí lo puse al 88%. Puedes poner en Lock el Mix también para que no se te mueva. Pero ahora quisiera explorar algunas de las funciones extra, como por ejemplo en el Mixbus. Entonces vamos a irnos acá. Voy a regresar otra vez a los ajustes de fábrica. Vamos a poner Full Reset. Y una de las recomendaciones que nos dan para aplicar esta opción que dice Learn es ponernos aquí en Flat. Y lo que vamos a hacer al presionar Learn es que vamos a reproducir un pedazo de la canción y automáticamente va a detectar la señal de entrada. Te recomienda que lo pongas donde hay más participación de instrumentos. Por ejemplo en este caso lo voy a poner donde hay guitarras, donde hay voz, etc. Aquí voy a presionar Learn. No te tienes que esperar hasta que se llene toda la barra, sino hasta un punto saludable y de hecho también puedes habilitar la opción donde dice Auto Apply. Una vez que ya esté en un punto saludable, se autoaplica la curva. Entonces aquí ya nos arrojó una curva general donde estamos una vez más aplicando y trabajando a través de todo el espectro de frecuencias y de igual manera pues ya podemos empezar a trabajar sobre las diferentes funciones. Por ejemplo el Shape. Vamos a deshabilitar. Esto es tal cual así, algo muy sutil. Estamos trabajando sobre el mix en general. Es un poquito, es ligero el cambio, pero a mi manera de percibirlo hay una especie de claridad que se recupera sobre todo entre las guitarras y la voz. Como te decía aquí el Curve Smooth, puedes trabajar en esta, aligerar o ya sea poner más agresiva la curva. Una vez más sin procesamiento. Hay algo que en lo que he estado jugando que me gusta un poquito más cuando estoy trabajando en el mix, teniendo la opción del RLR Split. Como que, no sé, de alguna forma percibo un poquito más precisión en el campo estéreo. Creo que esto ahorita lo estoy descubriendo y es que si tienes el Delta activado y te vas moviendo a través de los diferentes rangos, creo que si escuchas el Delta de estos rangos específicos. Yo creo que este puede ser como un plugin mucho de utilidad, sobre todo para finalizar una mezcla, darle un poquito de ese polish final que te ayuda a recuperar un poquito de claridad sobre lo que ya trabajaste, puede ser una buena idea. Ahora, antes de pasar con la última función, como me parece importante, si estás encontrando que este video es de valor para ti, no te olvides de regalarnos un like, de suscribirte al canal, de presionar el icono de la campanita y también déjanos aquí en la sección de comentarios qué te ha parecido el plugin hasta ahorita, si es algo que quizá pudieses considerar o que lo ves dentro de tu flujo de trabajo. Pero para pasar ahora sí a la última función es esto que vemos por aquí, que es el sidechain. Entonces para eso nos vamos a ir aquí al bass y quiero que escuches este bass high. No, es donde está como toda la articulación de la cuerda, todo ese ataque que para este tema pues obviamente le viene bastante bien porque hay como mucha agresividad en los diferentes instrumentos, en la voz, elementos con mucha presencia. Después integramos el bass low. Vamos a ponerlo en el contexto de la mezcla. Entonces como que le da mucha definición a esa energía en el centro de toda la mezcla. Pero hay un problema, ¿no? Y es cuando entra el solo de la guitarra. Entonces voy a desactivar esto. ¿Qué pasa? Que en sí esta pista del bajo, que pues tiene como bastante presencia en la articulación de la cuerda, está interfiriendo con el solo de la guitarra. Y si recuerdas, pues el bajo está en la parte céntrica. El solo está en la parte céntrica. Entonces hay un problema ahí. ¿Quién tiene más protagonismo? Pues a mi forma de verlo es la guitarra eléctrica, porque es el solo. No es como si pasara el guitarrista al frente y se pone a tocar su solo. Entonces aquí es donde nos viene bien el Curves Equator. Y aplicamos esta opción aquí que se llama sidechain, ¿no? Entonces yo definí que el sidechain, es decir, que la señal a partir de donde actuara la ecualización, sea de la guitarra solo. Y entonces lo que hace es que trabaja sobre una curva a la inversa. Vamos a poner solamente el Bass High y vamos a poner el solo. Ahora vamos a escuchar qué es lo que está removiendo. Ah, pero para eso necesitamos el solo. El Rider lo que hace es que cuando está encendido, la cantidad de reducción es dinámicamente ajustada basada en los niveles de la señal del sidechain, lo cual yo siempre tengo activado. Si te das cuenta, aquí también la curva se pone en color rojo. Eso quiere decir que está trabajando a la inversa, ¿no? Aquí sí me atreví a ser un poquito más agresivo porque al final solamente quiero que el bajo esté ahí detrás sosteniendo armónicamente, pero que el solo sea el que tenga toda la presencia. Y obviamente, como todos los plugins de Waze, pues tienes aquí diferentes presets los cuales puedes acceder. Yo la verdad es que creo que es de esos plugins que es muy fácil jugar con ellos. Es de esos plugins que realmente necesitas jugar con los diferentes parámetros. Muévelos al máximo, al mínimo, para que veas exactamente qué es lo que hacen. Y te vas a encontrar con que en muchas situaciones en donde tienes grabaciones a veces un poco problemáticas o quizá con frecuencias que están enmascarando o afectando a la claridad de otros instrumentos, pues el Curves Equator puede ser una buena solución. Aparte que si estás suscrito al modelo de suscripción de Waze, pues ya lo vas a tener automáticamente o si no, a través de todos otros, de sus otros modelos de financiamiento, ¿no? Así que si quieres obtener el plugin, te voy a dejar también un linkcito por aquí debajo y que de hecho también si lo adquieres a través de este link, no te cuesta absolutamente nada a ti y pues ayudas un poquito a este canal. Bueno, si quieres seguir aprendiendo junto conmigo, te voy a invitar a que veas este otro videito por acá que estoy seguro que puede ser de tu interés y que vas a aprender bastante. Así que nos vemos por ahí ahorita. Bye, bye.